Se plantan en el centro del escenario con un arranque contundente por Sol Cantan, Karina y Cristian Vettiga, cantan los Vettiga, canta el país, música ¡Dale! Fuiste tú De más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así, que hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz Él se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo Gasto cada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Fuiste tú Los abrazos de los hermanos son Que traspasás Es importante el apoyo de los hermanos Muy importante Se los veía muy solidarios como Muy lindo el abrazo Hermoso Alejandro Buenas noches San Isidro Buenas noches Uruguay que me recibió muy bien Yo quería anunciar que Con motivo del 14 de septiembre en el Luna Park Vamos a lanzar una línea de calzoncillos de Frieza Que se llama Los Ángeles del 13 Para todos Los vamos a empezar a vender el 14 de septiembre en el Luna Park Si hace frío ya sabes Bueno Karina y Cristian Creo que empezaron con la garganta un poco fría ¿No? No sé si ustedes estuvieron calentando garganta antes de empezar ¿Sí o no? Confiesen Tú mismo sí, pero los nervios Bueno, entonces son los nervios Un poquito hubo como un despegue Como con un poquito de miedo Después se empezaron como a meter un poquito más en la canción En todo, en la interpretación Y la verdad que todo salió bien Al principio desafinaron un poquito Por eso se los quiero marcar Pero después hicieron una muy buena interpretación Hay mucho como, mucha fuerza En una canción que es una canción romántica Debe ser difícil a veces para dos hermanos Poder comprometerse con un tema tan sensible Pero lo han hecho muy bien Van derecho a la final Ah, sí, 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 sí Muchas gracias Los ve, diga, de hola barría Yo les digo una cosa ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de cierto que el tema con que ustedes empezaron a cantar como dúo? El primer tema Con el que ustedes se iniciaron en la carrera ¿Qué tema fue? Sabrás, sabrás Sabrás, sabrás De Patricia Sosa Qué lindo A ver, un pedacito Un pedacito Los marineros van La luna sale a vernos con un tímido Te quiero tanto No sé lo que será de mí ¿Qué es lo que será quizás? Cuando el negro manto de la noche Quiere hacer nuestra eternidad Sobrás, sobrás Guiarme entre las sombras de mi ayer Sobrás, sobrás Llevarme donde el viejo no nos seré Entre cosas mágicas Entre noches cálidas Donde yo me dormiré Patricia que le devuelve el gesto Y los hermanos Betis Se meten de cabeza en la final